La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional tomó conocimiento del proyecto de ley de inversiones que fue presentado por el Ejecutivo. Ahora dispone de siete días para elaborar el informe para primer debate en el Pleno y tendrán 30 días más para procesar la norma. Caso contrario, igual que el otro proyecto económico urgente, podría ser aprobado por el Ministerio de la Ley. A pesar de tener carácter económico urgente, siete días después de que el presidente Guillermo Lazo remitió el proyecto de ley de inversiones a la Asamblea Nacional, este martes en horas de la tarde, la Comisión de Desarrollo Económico abocó conocimiento de dicho documento. Ahora dispone de diez días para elaborar el informe para primer debate en el Pleno. El Legislativo 30 días tiene para procesar la norma. Esta es una ley que transforma profundamente al sistema económico del país, a la forma como está estructurado e institucionalizado el país. Y esto requiere de mucho, de mucho análisis. Además de reconocer el gran reto que asume esta Comisión del tratamiento de este proyecto de ley, la discusión se centró en las pugnas y roces que atraviesa la Asamblea Nacional. En el anterior proyecto de ley hubo desfases, no se cumplieron los procesos y esperemos que este proyecto de ley no pase por el Ministerio de la Ley. Efectivamente nosotros como legisladores somos responsables. Sabiendo que esta semana no va a ser una semana fácil para la Asamblea y que ya se ha anunciado, por ejemplo, que no va a haber pleno. Entonces nosotros en esta Comisión debemos buscar la manera de aislarnos, no del país, pero sí de los problemas que coyunturalmente está atravesando la institución de la Asamblea. Esto ocurrió un día después de que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, en una sesión virtual calificó al trámite de proyecto de ley con los votos de la Presidenta Guadalupe Yori, la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní y de los vocales del organismo Joana Moreira y Nathalie Arias. La sesión se dio a pesar de la ausencia del primer vicepresidente Virgilio Saquizela y los vocales Darwin Pereira y Ronnie Aliaga, quienes argumentaron que la sesión debía desarrollarse de forma presencial. Con esta ley, el gobierno busca atraer 30.000 millones de inversiones privadas y crear 2 millones de empleo hasta 2025. La Asamblea deberá pronunciarse dentro del plazo de 30 días, caso contrario, igual que el otro proyecto económicamente urgente del Ejecutivo podría ser aprobado por el Ministerio de la Ley.